Hostal Puerto Futrono nace principalmente por la necesidad de entregar un servicio de alojamiento a un precio más asequible a orillas del Lago Ranco. Es por eso que nos caracterizamos por nuestra excelente ubicación y a bajo costo. Buscamos constantemente que nuestros pasajeros se sientan invitados a un viaje de paz y relajación, a través de la hermosa vista que le entregamos a la puesta del sol. Visítanos en Juan Luis Sanfuente, número 1955.